¿Y cómo fue el proceso? ¿Él podrá ver a sus hijos? Claro, los problemas o la fractura que ellos tuvieron. Fue directa, fue una falla irreparable en su relación, pero no con los hijos, jamás pasó por la mente de Paola a castigarlo impidiéndole ver a sus niños. Es una mujer inteligente y sensible en este tipo de casos, sus hijos. ¿Qué culpa tienen? Y su padre es pieza clave en su formación. Además, Zague jamás ha fallado como papá. ¿Sabes cuánto pagará Zague de pensión? ¿Paola pidió algo en esta demanda de divorcio? ¿Alguna cantidad de dinero? No, para nada. Ese es otro de los puntos importantes y a favor de ella. Paola se declaró una mujer solvente, que con su trabajo puede cubrir sus gastos personales, es una mujer activa y muy trabajadora. Luis decidió dejar a su nombre. La casa en la que vivían juntos con los niños, se casaron por bienes separados, pero es ella quien se quedará con la casa, en la que, obviamente, desde el año pasado ya no vive Zague. Él no la quiso dejar desamparada, ni a sus hijos, finalizó. Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1152 y al descargarla. Edición digital enriquecida en nuestra app TV Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, usuarios. Android Google Play Usuarios y OS App. Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil.